Hola que tal, somos los amigos de la música de la banda del 70 así nomás Y los invitamos este próximo domingo 12 de noviembre a la plaza de Toro La Concha a un espectacular jaripeo baile A partir de las 4 de la tarde festejando nuestro cuarto aniversario de la banda del 70 Y somos los amigos de la música de la banda del 70 así nomás